Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar empezamos por tener un tiempo de oración? Dando gracias a Dios por este espacio, por este tiempo y para que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de seguir estudiando de tu palabra, de seguir aprendiendo, aunque sea por estos medios, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad y la libertad de estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir la lección que hemos de aprender el día de hoy, Señor. Queremos escudriñar tus escrituras, Señor, y aprender para reflejarte más cada día. Queremos parecernos a ti, Señor. Así mismo queremos aprovechar la oportunidad para orar por nuestras autoridades, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y tiempos donde las decisiones también son complicadas, Señor. Así que te suplicamos que tú le des sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro Señor Presidente. Te suplicamos que tú te reveles a ellos cada día más, Señor. Que tú los guardes en estos tiempos, Señor, y que ellos puedan conocerte y puedan gobernar de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos estas cosas, Señor. Así mismo queremos aprovechar para poner en tus manos a nuestros pastores, Señor. Te suplicamos que tú sigas guardando en el hueco de tu mano a nuestro pastor y líder, el doctor Armando Alduzin. Te suplicamos que tú veas por él, por su familia, Señor. Que tengas cuidado de ellos. Te lo suplicamos, Señor. Sabemos que toda autoridad espiritual recibe ataque y te suplicamos que tú lo libres a salvo, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Gracias por su autoridad. Gracias por su guía. Gracias por la vida y la guía también de todo el cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Vida nueva para el mundo, Señor. Te suplicamos que tú sigas guardando a cada pastor, Señor. A todas las distintas áreas, a los ministerios, Señor. Y también a los misioneros, Señor. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor. Te suplicamos también que tengas cuidado y te agradecemos, Señor, por los milagros que hemos visto en la vida de nuestro pastor Gustavo, de su salud, Señor. Te suplicamos que tú sigas tocando su vida, Señor. Que él siga pudiendo recuperarse de manera favorable, Señor. Y te damos gracias porque vemos tu mano poderosa actuando en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada integrante, de cada servidor, de cada oveja que tiene a bien el escuchar de tu palabra y el ser familia aquí en esta casa, Señor. Te damos gracias y te suplicamos que tú veas por esta tu casa vida nueva para el mundo, Señor. Te suplicamos también que tú veas por la salud de cada integrante, Señor. Por la condición emocional que tienen algunas personas que han perdido seres queridos. Te suplicamos que hoy ellos puedan hallar tu paz, tu gozo en medio de estas situaciones que a veces definitivamente son difíciles, Señor. Pero que nos ayudan a depender de ti, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer y no nos queremos apartar de ti en lo absoluto, Señor. Te suplicamos que nos des fuerza para seguir adelante, Señor. Y estamos dispuestos a hacer nuestra parte, a levantarnos en medio de las pruebas, a gozarnos incluso en medio de las pruebas también, Señor. Y a darlo todo de nuestra parte. Simplemente te suplicamos que tú te perfecciones en nuestras debilidades. Te amamos, Señor. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y Amén. Hermanos, vamos a pasar a tener un tiempo de alabanza. Así que prepárese donde usted esté para tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. Hemos venido a este lugar para exaltar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22 dice la Escritura. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Te invito a que exaltemos al Señor en ese río precioso, que podamos danzar y glorificar su nombre en esa mañana. Son el trueno de muchas aguas, se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, pozo y salvación. Es el río del Señor quien lace de su corazón. Nunca se secará, y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Dios. Río de vida, están brotando en mi interior. El río agotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor quien lace de su corazón. Nunca se secará, y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Hay vida, hay vida en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios. En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Hay vida, hay vida En el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida, hay vida En el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Fuimos creados para exaltar al rey de reyes y señor de señores Así que alégrate y junto con nosotros exaltemos a nuestro Señor ¡Gracias! Hemos venido a este lugar Para exaltar al rey Somos su pueblo, su nación Y le damos adoración Exaltemos a Jesucristo Y coronemos a nuestro Dios Demosle gloria al rey Demosle gloria al rey Demosle gloria al rey Demosle gloria al rey Te damos gloria señor Te damos la honra Recibe nuestra adoración y nuestra ofrenda de alabanza Hemos venido gloria al rey Hemos venido a este lugar Para exaltar al rey Para exaltar al rey Somos su pueblo, su nación Y le damos adoración Exaltemos a Jesucristo Exaltemos a Jesucristo Y coronemos a nuestro Dios Demosle gloria al rey Demosle gloria al rey Solo él es digno De recibir la gloria Y solo él merece Esta ofrenda de alabanza Demosle gloria al rey Demosle gloria al rey Te damos gloria oh señor Bendito sea tu nombre señor Es solo él es digno De recibir la gloria Es solo él merece Esta ofrenda de alabanza Pues solo él es digno Pues solo él es digno De recibir la gloria Y solo él merece Esta ofrenda de alabanza Solo tú eres digno señor Pues solo él es digno De recibir la gloria Y solo él merece Esta ofrenda de alabanza Solo tú eres digno De recibir la gloria De recibir la gloria Y solo él merece Esta ofrenda de alabanza Demosle gloria Demosle gloria al rey Te damos gloria oh señor Bendito sea señor Jesús Glorificamos y bendecimos Tu santo nombre Solo tú eres digno De recibir la gloria Y la honra Y la alabanza Hermanos después de haber tenido Un tiempo de alabanza Y de adoración Vamos a pasar a nuestro tiempo A nuestro devocional De los diezmos Y de las ofrendas Y para esto le quiero leer Un par de pasajes Que están en la Biblia Que lo más seguro Es que usted ya haya escuchado Alguna vez Pero vamos a estudiarlos Un poquito Lo que le voy a leer Se encuentra en Juan Capítulo 4 Y le voy a leer A partir del verso 7 Dice Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí De beber Que soy samaritana Porque judíos Y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios ¿Y quién es El que te dice Dame de beber? Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Yo creo que a veces Nos pasa lo mismo Que a esta mujer A veces por no conocer A Dios O no conocer Cómo es que Cuál es el carácter De Dios Cómo es que opera Dios A veces es que Nos quejamos Cuando escuchamos De esta parte De los diezmos Y de las ofrendas Sin entender Que no es que Dios Necesite algo De usted y de mí Simplemente Es una manera Más que tenemos Para ser incluso Bendecidos De parte de Dios Porque todo lo que Se siembra Se cosecha Y es una manera De participar En la obra Es un privilegio Para usted Y para mí El que tenemos De poder participar En la obra Y ayudar Con nuestros diezmos Y con nuestras ofrendas Pero me llama Mucho la atención Las palabras Que le dice La mujer samaritana Cuando le dice Como tú Siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer samaritana Creo que a veces Eso nos pasa Con Dios Creo que a veces Le decimos Como tú siendo Dios Me pides a mí algo Si yo estoy Atravesando una pandemia Si yo Tú sabes Como me trueno Los dedos Para adquirir Mis centavitos Como es que tú Me pides algo Y hay que tener Siempre en mente Lo que Jesús Le respondió Si conocieras El don de Dios Y quien es Quien te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva No es que Dios Necesite De nuestros diezmos De nuestras ofrendas La obra Claro que sí Ahora La obra Con ustedes O sin ustedes Conmigo O sin mí La obra va a seguir Pero yo quiero formar Parte de esa obra Y supongo que usted también Pero No es que Dios Necesite De nuestro dinero De lo poco o mucho Que podamos dar Es que nosotros Necesitamos Regresarle Algo Aunque sea Un poco De lo mucho Que Dios Nos ha dado Recordemos Que todo viene De parte de él Todas las bendiciones De las que tú Y yo gozamos Que tengamos ropita Que nos podamos bañar Y a veces hasta Con agua calientita Eso es un regalo De parte de Dios El hecho de que Tengamos que comer Y si un día Hubo poquito Pues aunque sea Frijoles y tortillitas Pero hubo Y eso es una bendición De parte de Dios Él no ha faltado A su palabra Pero es una cuestión De madurez Y de entender Que cuando Dios Pide algo De nosotros No es porque Él necesite Es porque Nosotros Necesitamos De él Así que Que le parece Si oramos Para poner En manos de Dios Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Señor y Dios Te damos muchísimas Gracias porque Gozamos de más Bendiciones De las que a veces Nos damos cuenta Y hoy entendemos Que todo ello Proviene de tu mano De tu misericordia De tu gracia Proviene de ti Cada bendición De la que hemos gozado Cada alimento Que hemos consumido Cada ropita Cada centavo Que ha entrado A nuestras cuentas Es de parte tuya Y viene Gracias a ti Hoy simplemente Queremos regresarte Un poco De lo mucho Que nos has dado Señor Y tú mira Nuestro corazón Conoces La intención De nuestro corazón A veces No nos es fácil Sin embargo Queremos dar con gozo Con una buena actitud En nuestro corazón Sabemos Y entendemos El día de hoy Que es un privilegio El poder participar De la obra El poder ayudar A otra gente A escuchar la palabra Gracias a eso Poco o mucho Que podemos dar Señor Hoy ponemos en tus manos Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Señor Y te suplicamos Que tú bendigas Cada moneda Cada billete Cada depósito Que llegue A donde necesita llegar Señor Que siga Trabajando para tu obra Te amamos Señor Jesús Y te agradecemos Porque podemos sembrar En buena tierra En tu nombre poderoso Oramos Y con gusto Damos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Amén Y amén Ahora mis hermanos Vamos a prepararnos Para pasar a la palabra De Dios Donde usted esté Prepárese un cuadernito Una plumita Un lápiz Para que usted pueda Tomar notas Y vamos a escuchar La palabra de Dios Por boca de nuestro pastor David de la Cruz Que Dios les bendiga Hola que tal Muy buenas noches Gracias a Dios Porque tenemos La oportunidad De poder Transmitir De estudiar La palabra de Dios Y hoy Con el favor De nuestro Padre Celestial Pues vamos a continuar Con este estudio Maravilloso De la llenura Del Espíritu Santo Hoy en su segunda parte Y pues vamos a continuar Viendo lo que nos dice La palabra de Dios En la carta A los Gálatas Viendo lo que es La llenura del Espíritu Santo Que produce fruto En el creyente Y solamente Para hacer una pequeña Semblanza O recordar Los que hemos visto En la primera parte Vimos el amor El gozo La paz Así como también Vimos la paciencia Y nos quedamos En la benignidad Hoy con el favor De nuestro Padre Celestial Veremos La bondad En adelante Y seguido de eso Estaremos también Estudiando Dentro de este tema De la llenura Del Espíritu Santo Lo que produce Esa llenura Del Espíritu Santo Recordando Que las obras De la carne Las produce La carne No así Las obras Hermosas Del Espíritu Santo Esa las produce El Espíritu de Dios En el creyente Y bien Vamos al siguiente Voy a leer de nuevo Gálatas Capítulo 5 Desde el verso 22 Y de ahí en adelante Nos vamos a detener En la palabra bondad Para dar la explicación Dice la palabra de Dios Mas el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad ¿Qué es esta bondad? Esta palabra bondad Que viene del griego Agatos Tiene que ver Con una experiencia Moral Y espiritual Que se reconoce Por su dulzura Y compasión Activas Pablo contribuyó A la definición De esta virtud Vamos por favor Si son tan amables A la carta A los romanos En el capítulo 5 Versículo 7 Que ya estudiamos Inclusive En este estudio De la carta A los romanos Dice el versículo 7 Ciertamente Apenas Morirá alguno Por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo ¿Quién pues Puede morir Por alguna otra persona? Aunque fuera buena Sería imposible Que alguien Muriera por él Aún más Si es malo Es más difícil Que alguien Muera por él Más sin embargo Cristo Aún siendo Nosotros malos Murió por nosotros Esa bondad Esa disposición Que produce La llenura Del Espíritu Santo Se refiere A algo Que sale De acá Del corazón Y los cristianos También reciben El mandato De dar Ejemplo De esa Bondad Amados hermanos En la fe Nosotros Podemos decir ¿Cómo? O sea Por fulano Por mengano Por perengano Yo lo haría Por fulano Por otro Pero por ese Dios nunca hizo Excepción de personas Y vemos el ejemplo Que el apóstol Pablo nos da En la carta A los gálatas En el capítulo 6 Solo que en el Versículo 10 Y nos está Nos está mandando ¿Verdad? El Espíritu Santo Actuar con esa bondad No cuando te ven No cuando hay flash No cuando hay cámaras ¿Verdad? No es que vamos a ser Vamos a De alguna manera Vamos a hacer Tantos trabajos De bondad Tráete las cámaras Para subirlas A las redes sociales Si justifica el trabajo Bueno de acuerdo Pero si quieres Fama o popularidad Dios mío Eso ya no es natural Y el Espíritu Santo Nos está diciendo En la pluma Del apóstol Pablo Que en cualquier momento Mayormente Cuando se tiene La oportunidad Mostremos bondad A cristianos O no a cristianos Que es un rasgo ¿Verdad? Del carácter De Jesucristo En nosotros Y dice Pablo Así que según Tengamos oportunidad Hagamos el bien A los que nos caen bien No A los que Posiblemente Podamos sacar Ventaja de ellos No A los que En algún momento Cuando yo pueda Sacar provecho De este De esta siembra De bondad En ellos Y después Yo sé Que voy a sacarle Fruto No A todos Que maravilloso es Que nosotros Como cristianos Con ojos espirituales Veamos ahora Dice Pablo Habiendo yo sido Blasfemo Perseguidor E injuriador Fui recibido A misericordia Porque lo hice En incredulidad Escribe Pablo En su primer Carta a Timoteo Y Pablo menciona Después de que Con ojos espirituales Está viendo En la palabra De Dios Él escribe Santos Yo era Blasfemo Broncudo Grosero Asesino Veo la mano De Dios Su bondad Su misericordia Que estiró Prácticamente Esto es una Una analogía Estiró la mano Para levantarme Pero es el sacrificio De Cristo en la cruz Quien me redimió Que me justificó Que me santificó Por su bondad Como no voy yo A actuar No para salvación Pero si por el Rasgo El carácter De Cristo en mi Actuar con bondad Con los demás Santos hermanos En la fe Nosotros no podremos Alcanzar O empezar a crecer En estos Rasgos En estos En esta En esta cuestión De estas Bondades Activas Que acabamos De mencionar En Gálatas Si nosotros No disponemos Nuestro corazón A morir A nuestras pasiones La siguiente Es la palabra Fe Pistis También se puede Traducir Fidelidad Lealtad O confiabilidad Fidelidad Lealtad Y confiabilidad Los servidores De Cristo Administradores De los ministerios De Dios Deben de ser Como el Señor Y como era el Señor Fiel Te voy a leer Primer carta A los Corintios En el capítulo 4 Versículo 1 y 2 Primer carta A los Corintios Primer Capítulo 4 Versículo 1 y 2 Fíjate Dice la Biblia Así pues Ténganos los hombres Por servidores De Cristo Administradores De los Misterios De Dios Misterios De Dios Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Sea ¿Cómo? Hallado ¿Qué? Fiel Esta palabra Fe Habla de fidelidad Te digo De lealtad Confiabilidad ¿En qué? En la palabra De Dios Pablo Que maravilloso Que ejemplo Pablo Pablo El apóstol Pablo El ex asesino El que seguía A los cristianos El que conocía Muchísimo El que de acuerdo A la carta A los filipenses Dice Conocí Hice ¿Verdad? Fui disipulado A los pies De Gamaliel Además tuve Tantos doctorados Uy no Y además pues Judío Yo de los principales Pariseo De los primeros Las obras Las consideraba Como un triunfo Para su salvación Más cuando conoce A Cristo Todo eso Lo ve como basura Porque ahora ve a Cristo Y al momento Que el Espíritu Santo Síganme con cuidado Por favor Al momento Que el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Lo ilumina Le revela Primero ¿Qué es esa fe? No estamos hablando De la fe de salvación Sino la fe En la palabra de Dios Es a la que se refiere aquí Esa fe Son dos cosas distintas Esa fe Lo hizo defender La palabra de Dios Él mismo dijo Palabra fiel Y digna De ser predicada A todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Pablo escribe A su discípulo He llegado A la meta He peleado A la buena batalla Esa palabra Y esa frase Se traduce Ardientemente He contendido De buena manera He peleado A la buena batalla He llegado A la meta He hecho Todo lo que el Señor Me dijo Y he guardado La fe La llenura Del Espíritu Santo Que produce El fruto En el cristiano Y que parte De ese fruto Del cristiano Es la fe Nos hace ver Que seamos Fieles Leales Y que confiemos En la palabra Del Señor Entonces Cuando el Espíritu Santo Me está diciendo Ya tienes amor El amor de Dios Ya fue derramado A nosotros Ya tienes gozo Ya tienes paz Ya tienes benignidad Ahora toca Creyente Hijo de Dios Que tú tengas La disposición De hacer morir Tu carne Y que el Espíritu Santo Se ensanche Gobierne tu vida De tal manera Que se produzca Fruto En tu vida Y vayas conociendo Tengas más conocimiento No intelectual Sino de quien es Cristo En tu vida Y Mansedumbre Es el siguiente Esta palabra Mansedumbre Se traduce Del griego Prautes Amable Con temperamento Bueno Y el Nuevo Testamento Describe Las tres actitudes Con esta Palabra Origen Mansedumbre ¿Qué es la mansedumbre? Otra vez Un temperamento Bueno Y la persona Que es Mansa El ejemplo máximo Jesucristo Que dijo Aprender de mí Que soy Manso Manso Y humilde Y todo lo que Él hacía Lo que Él decía Vengo a ser La voluntad De mi padre Oye Vengo a ser La voluntad De mi padre Y es la sumisión Un rasgo De la mansedumbre La sumisión A la voluntad De Dios Vete a Colosenses Capítulo 3 En el versículo 12 La mansedumbre ¿Qué es? Primero Sumisión A la voluntad De Dios Hermanos santos Y Colosenses Capítulo 3 En el versículo 12 Dice Vestidos Pues como Escogidos De Dios Santos Y amados De entrañable Misericordia ¿Y qué? De dignidad De humildad Y Ahí desde tu casa ¿Cómo dice? Mansedumbre ¿Cómo? Mansedumbre Y Paciencia Soportados Los unos a los otros Y perdonaos Dice el siguiente versículo Los unos A los otros Si alguno Tuviere queja Contra otros De manera que Cristo Os perdonó ¿Qué dice la Biblia? Así también tú Perdónalo Mansedumbre El rasgo ¿Qué maravilloso? ¿Cuánto estamos aprendiendo Y seguiremos aprendiendo? El componente El ingrediente Que forma parte Del fruto Del Espíritu Santo Que lo produjo El Espíritu Santo Por la llenura En el creyente Es la Mansedumbre Nos hace ver Que es Por primero La sumisión A la voluntad de Dios Dos Dentro de la mansedumbre Ve por favor A Santiago Ahí por Hebreos Santiago Capítulo 1 Versículo 21 ¿Qué es la mansedumbre? Sumisión A la voluntad De Dios Colosenses 3 12 ¿Qué es la mansedumbre? Disposición Disposición A recibir La enseñanza De la palabra de Dios Ah caray Disposición A recibir La enseñanza De la palabra de Dios Antes de leer el versículo Santiago Hermano Medio hermano Del Señor Jesucristo Escribe a judíos Convertidos al cristianismo Muchos de ellos Ya pues decían Pues sabes Este Pues ya no hay que hacer sacrificio Ya no hay que hacer aquello Pues chalala Quis 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 Pues todo bien Bueno Entonces Santiago Jacobo Empieza La carta Guiado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo La inspiró Confrontándolos Diciéndoles De su comportamiento En relación A las obras En relación A la fe Los compara También la fe Del mundo La fe de Dios Compara La actitud De un creyente La actitud De uno creyente Y cuando llega A la palabra De Dios Capítulo 1 Más bien ¿Qué les dice? Que hay muchos oidores Expectadores Se traduce Que se sientan Como dicen por ahí A ver Como si fuera Una función de cine Y en esa función De cine Sacan sus Rosetas De maíz Su gaseosa Sabor cola O sabor mango O sabor limón Empiezan a criticar Al ponente Si yo fuera Él Diría esto Si yo fuera Él Haría el Ostro Este me parece Que no tiene Demasiada experiencia Así Y sacan una leyenda En lugar De Señor ¿Qué me vas a hablar hoy? ¿Qué necesito Cambiar en mi vida? ¿Qué necesito Yo que tú me digas Para seguir Conociendo tu voluntad Tengo disposición Tal pareciera Que ahora ¿Verdad? Decimos en México Un dicho popular Que Que se le Que se menciona Que ahora Los patos Le tiran a las escopetas Ahora Pues Ya hay crítica Juicio Chisme Murmuración Sobre el ponente En lugar De que dice La palabra de Dios Tengamos disposición Y eso forma parte De la mansedumbre Es que esto Aquello Espérate Es que también otro Escucha Dice Santiago Capítulo 1 En el verso 21 Dice la palabra de Dios Por lo cual Desechando Toda inmundicia Abundancia De malicia Recibir Con mansedumbre Mansedumbre Habla de una Actitud Recibir Con mansedumbre La palabra Implantada La cual Puede salvar Vuestras almas Escucha Hermano En la fe No significa Que ya eres cristiano Y por De alguna manera Verdad Voy a volver a nacer De nuevo No Te está diciendo Sabes Estate atento Porque la palabra Porque la palabra de Dios A buscar A buscar A buscar Los afanes Del mundo Y después Empezó a buscar Pornografía Después empezó Ay Dios mío No me di cuenta Ay Dios mío Vamos al libro De los proverbios Cuando la palabra de Dios Nos alerta Y el Espíritu Santo Siempre 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 Habla Antes de tiempo Siempre Se Te va A hablar Antes Hablo a cristianos Mira Vete a proverbios Desde el proverbio Capítulo Número 5 En adelante Encontraremos Advertencias De la palabra De Dios No amenazas Advertencias Donde el Espíritu Santo Como ejemplo Está advirtiendo Al cristiano A la cristiana De caer En la pornografía De caer ¿En qué? En el adulterio En la fornicación Y la palabra De Dios Te está enseñando Que forma parte La mansedumbre Del fruto Del Espíritu Santo Que lo produjo Lo produce La llenura Del Espíritu de Dios Mira Proverbios 7 Te dije Dice la palabra De Dios Desde el verso 1 Hijo mío Guarda mis razones Y atesora Conmigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y vivirás Y mi ley Como las niñas De tus ojos Lígalos A tus dedos Escríbelos En la tabla De tu corazón Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia Llama parienta Para que te guarden De la mujer ajena Y de la extraña Que ablanda Sus palabras Ay Verso 6 Porque mirando yo Por la ventana De mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes A un joven Falto de entendimiento El cual pasaba Por la calle Junto a la esquina E iba camino Y iba camino a la casa De ella A la tarde del día Cuando ya oscurecía En la oscuridad Y tinieblas de noche Cuando era aquí Una mujer Le sale al encuentro Con atadillo de ramera Y astuta de corazón Alborotadora y rencillosa Sus pies No pueden estar en casa Unas veces está en la calle Y otras veces en las plazas Acechando por todas las esquinas Se hació de él Lo jaló Y le besó Con semblante descarado Le dijo Sacrificios de paz Había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido A encontrarte Buscando diligentemente Tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama Con colchas Con recámaras Con doncillo de Egipto He perfumado Con chanel O con una loción Mi cámara Mirra, aloes y canela Ven Embriaguémonos Embriaguémonos de amores Hasta la mañana Aleguémonos de amores Porque el marido No está en la casa Se ha ido a lo largo Un viaje A un largo viaje Dejó dinero Dejó plata Feria Marmaja Dinero Y algún día regresará ¿Qué dice el verso 21? Lo rindió con la suavidad De sus muchas palabras Lo obligó con la salamería De sus labios Al punto se marchó Tras ella Como buey Al degolladero Y como el necio A las prisiones Para ser castigado Como el ave Que se apresura A la red Y no sabe Que es contra su vida Hasta que la saeta Traspasara su corazón Ahora pues Hijos Oídme Estad atentos A las razones De mi boca No se aparte Tu corazón A sus caminos No hierres Sus veredas Porque muchos Han hecho caer heridos A uno de los más fuertes Han sido muertos Por ella Camino al seole Su casa Que conduce A las cámaras De su muerte ¿Qué dice esto? Regrésate a Proverbio 5 La advertencia de Dios Disposición La mansedumbre Disposición A escuchar La palabra de Dios Y en Proverbio 5 Fíjate lo que dice La palabra de Dios Desde el verso 7 Proverbio 5 Verso 7 Ahora pues Hijos Oídme No os apartéis De las razones De mi boca Aleja de ella A tu camino No te acerques A la puerta De su casa Para que no des A los extraños Tu honor Y a tus años Al cruel No sea que extraños Se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa Del extraño Y jimas al final ¿Qué dice aquí? Cuando se consuma Tu carne A tu cuerpo Y digas Cómo aborrecí El consejo Y mi corazón Menospreció La represión No oí la voz De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné Mi oído Casi en todo Mal estado En medio De la sociedad Y de la congregación ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu Santo Está alertando De la impureza sexual Que cuando una persona Escuchó La palabra de Dios Cuidado No relaciones sexuales Fuera del matrimonio Pornografía Inmoralidad Y este No fue sabio No escuchó No tuvo la mansedumbre Para escuchar La palabra de Dios No tuvo la disposición Para recibir la enseñanza De la palabra de Dios Se infectó ¿Verdad? Es como dice En el versículo Dos en adelante Ay Dios mío ¿Cómo no escuché El consejo? Por una relación Como ejemplo Fuera del matrimonio Por una relación Antes del matrimonio Mujercitas que se embarazan Se enferman Matrimonios destruidos Matrimonios Que se separan Se deshacen Que triste Y la mansedumbre Nos enseña Forma parte ¿Verdad? En el cristiano Para que tenga disposición A recibir La enseñanza De la palabra de Dios Solo Como un ejemplo ¿Qué más es la mansedumbre? La mansedumbre Es la consideración A los demás Vamos a recapitularlo La mansedumbre Es La sumisión A la voluntad de Dios La mansedumbre Es la disposición A recibir La enseñanza De la palabra de Dios La mansedumbre Es la consideración De los demás Efesios Capítulo 4 Versículo 2 Dice la Biblia Hablando el apóstol Pablo Efesios Capítulo 4 Versículo 2 Con toda humildad Y Mansedumbre Es decir Submisión a la palabra de Dios Disposición a la palabra de Dios Y considerando a los demás Con toda mansedumbre Con toda humildad y mansedumbre Soporto con paciencia Soportados los unos a los otros Con paciencia ¿En qué? En amor Solo el poder del Espíritu Santo Que mora en los cristianos Es el que dará la capacidad Amados santos hermanos en la fe Para poder resistir Con paciencia Con mansedumbre En amor Lo que se padece en el mundo Jesús manifestó en su vida Esta mansedumbre Como les venía diciendo Yo hace un momento Y que se menciona En Mateo Que voy a leer a continuación Mateo capítulo 11 En el versículo 29 Y dice la palabra de Dios Llevad mi yugo sobre vosotros Aprender de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Entonces la mansedumbre hermanos Es la sumisión a la voluntad de Dios La disposición para recibir La palabra de Dios Esa enseñanza hermosa Las advertencias que el Espíritu Santo nos da Que estamos en un mundo terrible Concesionado ¿Verdad? Está Satanás El rey de este siglo Y considerando a los demás Amándolos El siguiente rasgo El siguiente rasgo Que nosotros vemos O el ingrediente Que la palabra de Dios nos da En la carta a los gálatas Recapitulando Del fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y ahora vemos Templanza Esta palabra Templanza Esta palabra Templanza Del griego Encreteina Se refiere A la capacidad De frenar Las pasiones Y los apetitos La capacidad Templanza La capacidad De frenar Las pasiones Y los apetitos Carnales Carnales Por supuesto Sin embargo Como sucede Con la mansedumbre Esta gracia No se aplica ¿Verdad? A Dios Quien es como obvio Pero no necesita Controlarse A sí mismo ¿Qué es esta templanza Entonces? Acuérdate El cristiano Está pasando tiempo Con Dios Se está ejercitando Como si fueran Pesas En la comunión Con el Señor Es posible ¿Verdad? Bueno Dice Pedro Si es posible Que pasemos Cosas adversas Santiago nos dice Vamos a pasarlas Porque Pedro dice Si es necesario Vamos a atravesar Diversas pruebas Diversas ¿Qué quiere decir? De todo tipo Santiago también lo dice Él habla de la madurez El otro Santiago habla De esa perseverancia Ambos Coinciden Porque el Espíritu Santo Lo inspiró Para la gloria de Dios A fin De que nosotros Vayamos siendo perfeccionados Y con gozo Con alegría Sinceros Enfrentemos Una situación Pasajera Bueno Cuando yo estoy Ejercitando Espiritualmente ¿Verdad? En el vivir en Cristo Jesús Llegará un momento En que a través Del Espíritu Santo Que mora en mí Que el Espíritu Santo Me da esa Paciencia Ese gozo natural Me dará A través De la misma experiencia Del vivir en Cristo Jesús Esa capacidad Para frenar Completamente Esos deseos Que antes tenía Que me gobernaban Llámese alcohol Llámese nicotina Llámese pornografía Llámese también Majaderías O groserías Que en la carne De manera voluntaria Yo los presentaba Yo esperaba Son ejemplos Yo esperaba El viernes O el jueves Para ir a embriagarme Ir con mujeres O hombres Dependiendo el caso De la persona Que está escuchando Y entonces Y entonces Le daba Vuelva el hacha Con desenfreno Órale Ahora sí Vamos a darle gusto Y arriba el tequila Y arriba el mariachi Y arriba esto Arriba el otro Estábamos gobernados Esclavizados De la carne Del pecado Ahora en Cristo Mora el Espíritu Santo Nosotros Y dice el Espíritu Santo En la segunda carta De Pedro Capítulo 1 Versículo 5 Hasta el versículo 8 Que la templanza Dada por el Espíritu Santo Nos capacita Para como Para jalar ese animal El caballo Ponerle freno Ay Dios mío Ahí va una muchacha El cigarro Nicotina Alcohol Ahora Sé que muere El Espíritu Santo En mí Entre más Tiempo paso Sinceramente Con mi Señor Entre más Estoy sometiéndome En su voluntad El Espíritu Santo Me está dando Esa capacidad Por medio De su gobierno En mi persona Para decir No Al pecado Seguimos pecando Involuntariamente Porque está aquí En la carne Pero ya no busco El pecado Dice Segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 5 En adelante Vosotros también Tú también Tú y yo Poniendo Toda Diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia Capacidad para soportar Las cosas A la capacidad Para ¿Verdad? Soportar las cosas Piedad A la piedad Amor Por mis familias Es el afecto fraternal El afecto también Por mis hermanos En la fe Al afecto fraternal Amor Escucha el versículo 8 Porque si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Si mi mente Mi corazón Mi alma Mi espíritu Están Día y noche Aunque vaya En la buceta Aunque vaya En el transmilenio Aunque vaya Yo en el autobús Concentrado A donde voy Pero Literalmente Sabiendo Que el Espíritu Santo Mora dentro de mi Que hay un propósito Que hay un plan Que mi vida Es un sacrificio vivo Que yo debo de añadir A diario Lo que el Espíritu Santo Me está diciendo Tengo esa libertad Me da paz Me da mansedumbre Voy siendo transfigurado Voy siendo transformado De adentro Hacia afuera De tal manera Que estoy mostrando A Cristo En mi vida ¿Cómo hacerle? Gálatas Capítulo 5 Versículo 24 Y versículo 25 Dice la palabra De Dios Versículo 24 Y versículo 25 Pero los que son De Cristo ¿Qué dice? Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Versículo 25 Si vivimos Si vivimos Si vivimos por el Espíritu ¿Cómo dice? Andemos ¿Cómo dice la Biblia? Andemos También Por el Espíritu ¿Qué significa la frase Han crucificado La carne Otra vez La llenura Del Espíritu Santo En el creyente Producirá Fruto Y en la llenura Del Espíritu Santo Que mora El Espíritu Santo En mí Tiene que haber Esa disposición De conquistar Mi carne Hacerla Morir No darle De comer No alimentar Mis deseos Egoístas Publicitarios Ambiciosos Egocéntricos Sino que ahora Que mora Cristo en mí Haya pues En vosotros Ese sentir Que hay En Cristo Jesús Que siendo En forma de Dios No se aferró Como tal Sino que se despojó Se vació Y que fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz De modo que el cristiano Debe de crucificar Su carne De modo que el cristiano Encuentra La mejor Manera De entender Esta verdad Considerando Morir A sus pasiones Haciendo alusión A la luz de Cristo Es decir Si yo Si ahora Mora Cristo en mí Esto es el templo Del Espíritu Santo Ahora que este Templo Este templo Se convierta En un palacio A mi Rey Y mi Señor Lo cual Ahora Ya lo que pasó Mi vida de pecado Ya quedó atrás El tiempo Que me resta De vida Sean para glorificar El precioso nombre Del Señor Jesucristo Como dice La primer carta De Pedro Capítulo 4 Desde el versículo 1 La llenura Del Espíritu Santo Produce en el cristiano Fruto Fruto Del Espíritu Santo Y para que también Eso suceda La Biblia nos enseña Algo maravilloso Morir Al yo Morir 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 Al yo Así como Mentalmente Llegó Jesucristo A este planeta Me van a rechazar Me van a humillar Pero yo vengo A ser la voluntad Del Padre Así como Jesucristo Mentalmente Ahora el cristiano Con la palabra De Dios Romanos 2 1 y 2 Transforma Su entendimiento Mentalmente La palabra De Dios Llega hacia él Al corazón A su espíritu Ese principio Tiene que ir En la vida Del cristiano Preparándose Mentalmente Espiritualmente Físicamente ¿Verdad? En alma Cuerpo Y espíritu De padecer El rechazo Por causa De Jesucristo De padecer Las angustias Y mortificaciones En nuestra carne De padecer La presión Del mundo Y en medida Que nosotros Somos Gobernados Por el Espíritu Santo Se produce En nosotros Ese fruto En cada uno De los creyentes Que nos da Amor Gozo Paz Venididad Fe Es decir Fidelidad Paciencia Mansedumbre En cada uno De nosotros Para que el nombre Del Señor Jesucristo Sea glorificado Y la mejor La hermosa Conquista Del cristiano Es Conquistar Su propio Yo ¿Qué está Diciendo Pedro Pedro Capítulo Primera carta De Pedro Capítulo 4 Versículo 1 Voy a ir leyendo Y volviéndole A explicar Puesto Puesto que Cristo Ha padecido Por nosotros ¿En dónde? En la carne No en su alma No en su espíritu En la carne Rechazos Insultos Mortificaciones Tentaciones La muerte Misma Por causa De tu pecado Y mi pecado Vosotros También Armaos Esta palabra Armaos Es vestirse Como tal Como dice Efesios Del escudo De la fe El yelmo De la salvación Los pies Prestos Al evangelio Los lomos Ceñidos A la verdad La coraza De justicia Del armamento Del equipo Que el Espíritu Santo Te da Que no es un fetiche De que me viste No Es un estilo De vida Ármate Del mismo Principio Es como se dice Esta palabra Pensamiento Pues quien ha Padecido En la carne Terminó Con el pecado Ya Nosotros No Somos Hijos De ira Ya Nosotros No Somos Hijos De condenación Ya el cristiano Su Antigua naturaleza Ya Quedó En el pasado Porque si lees Pedro Somos Nueva naturaleza Real sacerdocio Simiente nueva Efesios capítulo 2 Dice que ya fuimos Creados Hechura suya No hay términos No hay términos A medias O no es cristiano O es cristiano No hay nada Donde mi viejo yo salió De ninguna manera Porque ya fue sepultado Te tienes que vestir De las nuevas vestimentas Por consiguiente Cuando el Espíritu Santo Te llena ¿Verdad? A través de la oración A través de la palabra De Dios Aquí haciendo un pequeño paréntesis Por eso el Señor Jesucristo decía Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba De su interior Correrán ríos De agua viva En la morada Del Espíritu Santo ¿Verdad? Que somos nosotros También mora La palabra de Dios Esa es la llenura Del Espíritu Santo Que more también La palabra de Dios Que controle Que te gobierne El Espíritu Santo La palabra de Dios Entonces por consiguiente Ármate de ese principio Y dice el versículo Uno Parte final Pues quien padeció en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo Que resta en la carne Conforme a las concupiscencias De los hombres Sino conforme a la voluntad De Dios Verso 3 Es suficiente Es como se traduce La palabra Basta ya Es suficiente Ya estuvo Ya Basta Basta ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Es decir Tú cristiano Basta ya Para el adulterio Basta ya Para la pornografía Basta ya Para la inmoralidad Como quieres Que el Espíritu Santo Te gobierne Cuando aún Estás alimentando La carne El Espíritu Santo Está diciendo Es suficiente Para que sigas Haciendo lo que Le gusta hacer A los que no son cristianos Andando en lascivias Andando en lascivias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipaciones Abominables Idolatrías A ellos Les parece Cosa extraña Que tú y yo Como cristianos Como nuevos convertidos No corramos Como ellos Con el mismo Desempreno Para las cosas Pecaminosas Ellos Darán cuenta De lo que hacen Entonces hermanos Santos El bautismo Del Espíritu Santo No es Una segunda Experiencia Para resistir El pecado De ninguna manera El bautismo Del Espíritu Santo Es la colocación Del creyente En el cuerpo Místico de Cristo Que ocurre Una sola vez Y para siempre Así como la regeneración Así como el sello Del Espíritu Santo A diferencia Que la llenura Del Espíritu Santo Es un mandato A diario Que ya tenemos Al Espíritu Santo Primer carta A los Corintios En el capítulo 6 Fíjate Esto es impresionante Quiero que leas Conmigo Primer carta A los Corintios Capítulo 6 Versículo 12 Y Pablo Le habla A cristianos Como nos damos Cuenta Que en la primer Que la carta A los Corintios Es para cristianos Porque En el versículo 1 Le está hablando Que son llamados A ser santos A ser cristianos Y hermanos Míos Se dirige Primer carta A los Corintios Capítulo 6 Versículo 12 Dice Pablo Todas las cosas Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Todas las cosas Me son lícitas Que dice aquí Mas yo No me dejaré Dominar De ninguna Las viandas Para el vientre El vientre Para las viandas Pero tanto Uno como a las otras Destruirá Dios Pero el cuerpo No es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor Para el cuerpo Y si Dios Que levantó Al Señor También a nosotros Nos levantará Con su poder Dice el versículo 15 No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Quitaré pues Los miembros de Cristo Y los haré miembros De una ramera Me geneíto De ninguna manera No sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Y dice el apóstol Pablo A cristianos Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más que el que fornica Contra su propio Cuerpo peca O ignoras Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no es de vuestros Porque habéis sido Comprados por precio Glorificar pues A Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Que dice la Biblia Son de Dios De modo Que usted Yo Analicemos nuestra vida Muchos de nosotros Tenemos áreas En que aún No hemos conquistado Es el tiempo oportuno Amado hermano En la fe Nos pongamos a cuentas Usted y yo Algún día Compareceremos A ese Dios Santo y vivo Alguno de ustedes Está luchando Con la pornografía Con la inmoralidad El pecado Otro está luchando Con la nicotina Otro está luchando Con el robo Otro con El sexo Inmoral El adulterio La fornicación De modo hermanos Que Pablo Les está llamando A cristianos Como quieres Que gobierne El Espíritu Santo Como quieres Que ella mora en ti Porque les está diciendo Hermano Les está diciendo Que el cuerpo Ya les pertenece Al Señor Les está diciendo Que ya fuimos lavados Con la sangre del Cordero De modo entonces Hermanos Que no vamos a ver Esa plenitud Tan hermosa Esa libertad Aún más hermosa En nosotros Si no conquistamos Nuestra carne Diario Tenemos luchas Pero esa santificación Progresiva No tiene que quedar Frenada Esa santificación Progresiva Tiene que continuar O lenta O rápida Como el Espíritu Actúa en cada uno De nosotros Pero no tiene que Quedar en pausa Por tanto De manera que Usted y yo Recibimos al Señor Andemos en Él Arraigados Sobre edificados En Él Y confirmados En la fe Así como Fuimos enseñados Abundando En las gracias Del Señor Amados hermanos En la fe Es tiempo De examinar De modo Mis hermanos En la fe Vamos a recapitular Que el Dentro del bautismo Del Espíritu Santo Que es totalmente Distinto a la llenura Del Espíritu Santo El bautismo Del Espíritu Santo Le decía Es una operación Única Y por una vez La llenura Del Espíritu Santo Tiene que ser Continua Es un mandamiento Y produce fruto En el creyente Este fruto En el creyente Lo muestra El Espíritu Santo Como amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Y para que esto Vaya Ensanchándose Amados hermanos En la fe Tenemos Que Crucificar Nuestra carne Basta ya El tiempo pasado Santos hermanos En la fe Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Hoy Delante de ti Te alabamos Te bendecimos Te damos Gracias Señor Por este tiempo Tan hermoso Tan precioso En que nos Permites examinar Tu palabra Gracias Padre Porque Tu palabra Misma Es como un espejo Que nos enseña Nuestra condición Realmente Realmente Quienes somos Como somos Hoy en este día Queremos ponernos a cuenta Como cristianos Amado hermano En la fe Usted ahí Desde su lugar Poniéndonos a cuenta Con el Señor En las áreas Que aún Nosotros estamos Luchando Te las entregamos Hoy queremos Que tu santo Espíritu Que mora Dentro de nosotros Nos ayude A conquistar La carne Por eso Señor Te alabamos Te bendecimos Y te damos Gracias Porque nos Permites A diario A diario Buscarte Con todo Nuestro corazón Con todas Nuestras fuerzas Es mi oración Señor En el nombre De Jesús Que cada oyente Cada discípulo Que está en este momento Unido en esta oración Vaya siendo Restaurado Vayamos siendo Restaurados Que vayamos siendo Perfeccionados Señor Gracias Porque también Si hay matrimonios Que han sido Destruidos Que han sido Atacados Por alguna Cuestión de pecado Yo te pido En el nombre De Jesús Que tu restaures Matrimonios Que tu restaures Jóvenes Que tu restaures La vida De tus hijos Creemos firmemente Que tu No nos has Soltado De tu mano Que tu pones En el corazón De cada oyente Esa disposición Para buscarte Para confesar El pecado Y tu santo espíritu Este restaurando Sanando Y fortaleciendo Gracias Padre Porque tu cambias En lamento En baile La tristeza En gozo La desesperanza En esperanza Y esa esperanza No avergüenza Porque es en Cristo Jesús Gracias Señor Porque nos recuerdas Por medio De tu santo espíritu Que nos armemos De ese principio De morir Al yo Y el tiempo Que nos quede De vida Sean para glorificarte Hoy en esta noche También ponemos En tus manos A nuestros familiares A las personas Que aún no tienen A Cristo En su corazón Es el Espíritu Santo Que está diciéndole A usted Cerca de usted Está en su boca Y en su corazón Si usted confiesa A Jesucristo Como su Señor Y como su Dios La Biblia dice Es salvo La Biblia dice Que la paga Del pecado Es la muerte El regalo De Dios Es la vida eterna La Biblia dice Que los borrachos Los adúlteros Los afeminados Los maldicientes Los estafadores No heredan El reino De los cielos Mas todos estos Éramos algunos Ya fuimos lavados Limpiados Con la sangre De Jesús En esta noche Es el Espíritu Santo Que le está diciendo Quiero entrar En tu corazón Quiero llevar Tu vida Quiero completamente Darte una nueva vida En Cristo Jesús Desde allí Desde su lugar Por favor Ore conmigo Y dígale al Señor Señor y Dios Reconozco que soy pecador Que la paga del pecado Es la muerte Y el regalo de Dios Es la vida eterna Hoy creo que Jesús Murió por mí Se puso en mi lugar Resucitó al tercer día Pagando mi deuda Y venciendo a la muerte Creo que el Espíritu Santo Lo levantó de entre los muertos Y creo que el Espíritu Santo Me da una nueva vida Me da esa esperanza Y ahora mora en mí Creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesucristo Es mi salvador personal Hoy te doy gracias Por quien ahora vive Y reina En mi corazón Cristo Jesús Amén Si usted ha recibido a Jesucristo Como su Señor Y como su Dios Con todo nuestro corazón Le felicitamos La Biblia dice Que usted ha pasado Del reino de las tinieblas Al reino de luz Que ahora es su hijo Ahora forma parte De la familia de Dios Eso lo dice la Biblia En Efesios capítulo 2 Ahora se ha convertido En su hijo Dice Juan capítulo 1 Versículo 12 A los que creyeron Y le recibieron Dios les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Yo le invito A que siga estudiando La palabra de Dios Que sintonice los estudios A través de las redes sociales De Vida Nueva para el Mundo A nombre del doctor Armando Alduzin De todo el cuerpo pastoral De Vida Nueva para el Mundo Del staff Y de todos los que componemos Este ministerio Le damos las gracias Que Dios le bendiga Que tenga paz Vida Nueva para el Mundo Se sostiene y propaga El mensaje de Y de todos los queuno Se sostiene y propaga Y de todos Afar Y de todos